La vida moderna, que regaló a la piel Todo el hechizo y el canto de su bien De su bien Criatura encantada, princesa, adoraba a la diosa, a las peñas Rocío, estrellas, ochunca varillas Criatura encantada, princesa, adoraba a la diosa, a las peñas Dice este canto, devuelve a mi pita la ardilla La alegría Y el amor ¡Todo el amor! 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 Dime tú que debo ser Dime tú que debo ser Déjame estar en tu calor Amáñame con tu cielo Amáñame con tu amor Amáñame con tu cielo Dime tú que debo ser Ay, ayúdame Tú te quedes Dime tú que debo ser Dime tú que debo ser Dime tú que debo ser Eres tú mi preferir Virgencita de mi amor Estás pidiendo a tu hija Amáñame esta aspiración Regálame tu uso Amáñame con tus manos Y dame la bendición Para todos los humanos Virgencita de mi vida Padra de la caridad Las gracias te quiero dar Mi vida por ti yo quiera Mientras tú andes a mi lado Que sea lo que Dios quiera Amáñame con tus manos Vamos Ahí te daño Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Dame tú la señal Y me déjate Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que si te pongo una cama más Dime tú donde está mi casa Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera La mala, la mala, la mala Que sea lo que Dios quiera 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 Si un día aparece ante mi madre Yo quiero ir con usted Que sea lo que Dios quiera Ahí me dice tu hija Que sea lo que Dios quiera Hay que ver con contento para usted Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera ¡Bravo! 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 ¡Bravo!